... Noticias 41 ha estado denunciando las condiciones de pobreza extrema y suciedad en la que viven residentes de un parque de casas móviles de Miami-Dade. La denuncia ha dado resultado. Hoy un legislador estuvo en el lugar, habló con los residentes y prometió que hará lo posible por mejorar sus condiciones de vida. Erika Carrillo tiene el encuentro. Este tanque de agua y una manguera es lo único que Llanesa González tiene para conseguir el servicio de agua por el que ahora le quieren cobrar 73 dólares mensuales en este parque de trailers. La misma denuncia le hicieron la semana pasada decenas de residentes que hasta el momento no han recibido la atención del gobierno del condado Miami-Dade, por lo que Noticias 41 contactó al gobierno estatal en Tallahassee. ¿Y así tú crees que uno va a pagar el agua aquí? No, no. Por eso esa es la presión de agua que usted tiene. Esa es la presión de agua que yo tengo en mi trailer. No, eso no justifica los 73 dólares que han recibido. Exactamente. Y yo tengo un niño chiquito y tengo un recién nacido y tú quieres yo te lo enseño. No, yo estoy... Y aquí no debería uno ni de pagar el agua. El legislador Julio Robaina se quedó prácticamente sin palabras cuando una y otra vez constató que en varios de los trailers la misma situación existe. A veces el chorro es chiquito, flaquito, que no me llega aquí, por mediación de tubería, pero no me llega aquí al fregadero. Si que usted no tiene agua ni aquí, ni en el baño, ni en el baño, ni en el baño. No, tengo que llenar esa cubeta. Esa cubeta es para yo fregar aquí los cacharritos que tengo aquí. Pero además del cobro de agua injustificado hasta el momento, el legislador halló otras irregularidades. Cuando ustedes se mudaron aquí, ¿ustedes firmaron algún contrato para vivir aquí en este parque? Cuando usted rentó una comunidad, ¿ustedes llenaron? ¿No le dieron contrato? No, no le dieron contrato. Ese es el problema que si no hay contrato, entonces tiene la oportunidad de hacerlo en realidad lo que quiere. Esto se puede llevar a una corte civil. Aquí tiene que hacer una investigación. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué es lo que está pasando aquí adentro con los que viven aquí? ¿Por qué se lo sube? ¿Quién es la que está manichando o quién está manichando este movimiento que cobre más? ¿Para eso usted está ahí? Y tras varias amenazas de la administradora del lugar que intentó intimidar a los residentes para no hacer públicas estas denuncias, finalmente el legislador Robaina logró la atención del condado para que regulen y revisen qué violaciones se están cometiendo en este parque de casas móviles. Este es un reportaje de Erika Carrillo. Y esa noche residentes de un parque de casas móviles de Miami-Dade tienen resueltas necesidades básicas en las que carecían, pero una nueva noticia hecha por tierra a los logros. Nos referimos a un grupo que vivía en condiciones infrahumanas y que gracias a la denuncia de Noticias 41, autoridades tomaron cartas en el asunto. Pero como nos dice a continuación Erika Carrillo, mientras todo esto se hacía, el terreno ya había sido vendido. Eso fue como una Navidad que me mandaron a mí este año. Yaneiza González sonríe porque termina un calvario de cinco años. Claro, ya gracias a Dios tengo agua, me siento bien, mis hijos se pueden bañar. Dos semanas atrás, decenas de residentes que no tenían agua en este parque de tráilers en la 22 calle y la 27 avenida denunciaron que querían cobrarles 73 dólares mensuales por ese servicio. A veces el chorro es chiquito, flaquito, que no me llega aquí, por mediación de tubería, pero no me llega aquí al fregadero. Si que usted no tiene agua ni aquí, ni en el baño, ni en el baño. No, tengo que llenar esa cubeta, esa cubeta es para yo fregar aquí los cacharritos que tengo aquí. En el día hay momentos que el agua cae, por decir, hay horas que cae regular, hay momentos que cae un chorrito, hay momentos que desaparece. El representante estatal Julio Robaina nos acompañó a comprobar esas anomalías. Gracias a su gestión y después de años, finalmente las autoridades de Miami-Dade presionaron al dueño del lugar para reparar esas tuberías. La cuenta que le estaban pasando por 73 dólares más a cada dueño de unidad, por lo que decían que era un mal uso del agua, también le han quitado esa cuenta por ahora y le han arreglado todos los problemas que tenían con el agua, con la presión del agua, con los temas de la fosa que tenían. Ahora sí está cayendo el agua normal, lo que antes no había. Pero las buenas noticias se ven empañadas por una nueva preocupación. El representante Robaina confirmó que el terreno ya fue vendido y que la comisión del condado había aprobado la construcción de un nuevo reparto de apartamentos, así que el desalojo de las más de 100 familias que viven aquí serán cuestión de meses. Nosotros ya nos enteramos, investigando este caso, que ahí se aprobó un proyecto con un voto de 3 a 0, así que todos los comisionados del condado votaron en favor de un proyecto para eliminar todos los trailers móviles y hacer un reparto privado en ese pedazo de tierra. Bueno, y quien confirmó directamente esta información fue uno de los dos propietarios del terreno. Lo que no dijo es con cuánta anticipación informarán a los residentes del lugar que los terrenos fueron vendidos y que próximamente tendrán que abandonar las casas móviles. Erika Carrillo, Noticias 41, América TV.